Aleluya 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 Y ese día feliz 17 de noviembre Bueno es pa' rándero especial pa' mí Aleluya Aleluya Y para bailar Aleluya Y para gozar de amor Saboreándolo esta casa La sola infeliz Pienso que en la Navidad Aleluya Nadie como tú Nadieña Oh niño Jesús Aleluya Aleluya Debe adorarla Aleluya Pienso que en la Navidad Aleluya Nadie como tú Navideña, oh niño Jesús, yo debí adorarla Con aleluya todas las gaitas florecen Como florecen las rosas en Navidad Y ese día es feliz 24 de diciembre, bueno parrandero, especial pa' mí Aleluya, hay para cantar, aleluya Hay para bailar, saboreando nuestras gaitas soy feliz Con aleluya todas las gaitas florecen Como florecen las rosas en Navidad Y ese día es feliz 24 de diciembre, bueno parrandero, especial pa' mí Aleluya, hay para gozar, aleluya Hay para cantar, saboreando nuestras gaitas soy feliz Se entremece la ciudad, aleluya Todo es bendición, navideña En la procesión, aleluya De Chiquinquirá, aleluya Hay para cantar, aleluya Todo es bendición, navideña En la procesión, aleluya De Chiquinquirá, aleluya Con aleluya todas las gaitas florecen Aleluya para cantar, como florecen las rosas en Navidad Y ese día es feliz 18 de noviembre, bueno parrandero, especial pa' mí 18 de noviembre, bueno parrandero, especial pa' mí Aleluya Hay para cantar, mi amor Aleluya Hay para gozar, saboreando nuestras gaitas soy feliz Con aleluya todas las gaitas florecen Como florecen las rosas en Navidad Y ese día es feliz 18 de noviembre, bueno parrandero, especial pa' mí Aleluya Hay para bailar, mi amor Aleluya Hay para gozar, saboreando nuestras gaitas soy feliz Aleluya Hay para cantar, aleluya Hay para gozar, saboreando nuestras gaitas soy feliz Hay para cantar, aleluya 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 Hay para cantar, aleluya